Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. No sé con cuál está el derecho y el revés, es así, qué interesante. Ok, perfecto, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy estamos hablando de gestión del tiempo y manejo de prioridades. Realmente me encantó el libro, te lo puedo decir, y estoy seguro que vas a aprender muchísimo al respecto de esto. Porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas y si a ti sientes que te falta tiempo, que te sientes abrumado, abrumada muchas veces en tu vida, no se debe a que te falte tiempo, porque no existe eso. Se debe a que no te has organizado de la manera correcta. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y compartir contigo los conocimientos para poder inspirar a millones de personas y para poder conocer la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza y la mente. Que te invito, como siempre, a que compartas la transmisión, por favor, para que lleguemos a más personas, por favor, porque queremos inspirar a millones, por favor, porque alguien está necesitando el conocimiento que vamos a compartir en esta noche. Dime si tú alguna vez has sentido que te falta tiempo, dime si tú alguna vez has sentido demasiadas cosas en la cabeza que no sabes qué hacer. Pues bueno, hoy te voy a enseñar cómo manejar tantas, tantas cosas que tenemos que hacer hoy en día. Controlar el día de trabajo requiere un nivel óptimo de organización. Controlar tu vida requiere un nivel óptimo de autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Debemos aprender a organizarnos y a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchísimas veces hemos visto sistemas de productividad, aplicaciones que nos están timbrando cada cinco minutos, reloj que nos despierta en la mañana y no nos despertamos de todos modos. Entonces necesitamos esos dos elementos, la organización y el autoconocimiento. Cuando tú sabes qué es lo que vas a hacer y sabes cómo operas tú, sin poner excusas, porque otra cosa es decir, ah, yo opero durmiendo 15 horas al día. No es cierto. ¿Sí? Sino que cómo operas tú en tu vida, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que te hacen mejor? ¿Cuáles son los ejercicios que te dan más energía? ¿Qué tipo de meditación te da más energía? ¿Te da más claridad en tu mente? ¿Cómo trabajar? ¿En qué ambiente trabajar para sentirte mejor, para estar más enfocado dentro de muchas, muchas otras cosas? Entonces déjame aquí tus comentarios si alguna vez has sentido ese nivel de estar tan abrumado a causa de todas las obligaciones y responsabilidades que tienes. Sé que sí lo has sentido, así que déjame los comentarios y comparte la transmisión. Bueno, como ya te lo dije, vas a requerir dos cosas. Primero, organizarte y segundo, conocerte a ti mismo, a ti misma. ¿Sí? Si tú sabes que comiendo mal no eres productivo, entonces debes dejar de hacerlo. Si tú sabes que sin hacer ejercicio personalmente, por ejemplo, esta semana ya pude empezar a hacer ejercicio nuevamente como yo lo hago y no te imaginas el nivel de energía, el nivel de productividad, el nivel de claridad mental que puedes llegar a tener. Cuando te conoces a ti mismo y sabes cuáles son los puntos en los que operas con máxima efectividad. ¿Qué necesitas entonces? Organizarte y autoconocerte. ¿Qué más dice? Este libro me encantó, como te digo, es para ejecutivos que están todo el tiempo como locos. Aprender a gestionar el tiempo adecuadamente y a manejar una lista de prioridades para hacer las cosas que más resultados te dan. Para hacer las cosas que más dinero te dan, que más felicidad te dan, que más salud te dan, que más impacto tienen en tu negocio y en tu vida. La mayoría de la gente entonces tiene demasiadas tareas sin suficiente tiempo, dicen, ¿no? Si tú eres uno de ellos, déjame el comentario debajo, el hashtag, hashtag no tengo tiempo, hashtag no tengo tiempo, porque yo sé que todos hemos dicho esa frase o esa palabra, esa pequeña frase muchas veces. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, ¿sí? ¿Cómo se soluciona este problema? La mayoría de la gente describe su vida laboral como un revoltijo con mucha locura, pero pocos logros. Y déjame tu comentario debajo si tú alguna vez has vivido tu vida, tu día laboral de esa manera. Que dices, hice muchísimas cosas, me dolió la cabeza, tuve todo el día aquí, me tomé cuatro cafés, tuve 40 juntas, hablé con 500 personas, tuve 300 llamadas, firmé 400 papeles, pero realmente no sentí que avanzara mucho en la vida, no sentí que hiciera grandes cosas. ¿Cuál es el problema y cómo lo solucionas? Si tú me conoces un poquito, sabes que manejo actualmente seis empresas distintas, tanto de educación en internet, como de conferencias, como una agencia de marketing, como producción audiovisual, como inversiones, dentro de algunas otras cosas que puedo mencionarte, además de la transmisión del Club de la Mente donde leo un libro por día, además de que sacamos productos digitales, además de que entrenamos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, al igual que tú, tengo muchas actividades que hacer todos los días. La cuestión está, pregúntate esto, de las actividades que tú quieres hacer, ¿cuántas realmente haces? Ese es el mejor examen, el mejor test para saber si tú estás siendo o no productivo, de las actividades que tú quieres hacer, ya sean estas hacer ejercicio, ya sean estas ir a la iglesia quizás, ya sean estas trabajar más, ya sean estas estudiar otro idioma, ya sean estas, no sé, aprender alguna habilidad adicional, pues, ¿cuántas estás logrando? Si la respuesta es muy pocas, sigue escuchando esto. El entrenamiento de administración del tiempo no ha mejorado el descontrol laboral, ¿sí? Seguramente has leído libros de productividad, tienes aplicaciones que te suenan todo el día, que te dicen tú sí puedes, que tienen, no sé, muchas cosas, o el reloj que te despierta en la mañana, te despierta en mediodía, te despierta en la tarde, y de todos modos no lo haces, ¿sí? Tienes mil sistemas de administración del tiempo, pero no lo haces. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Sigamos viendo cosas importantísimas. Me encantó el libro porque va bien directo al punto. Y mira lo que dice, para organizar, y lo he dicho mil, mil veces, para organizar tu trabajo, enlista las tareas más urgentes como tareas de ahora. Ese es uno de los grandes secretos. Y ya te voy a decir, porque muchas veces me han dicho, sí, ya hablaste de las listas, yo sé que tengo que hacer listas, pero te voy a decir el gran secreto para manejar las listas de tareas. Porque yo sé, y ahorita te lo voy a decir, que tú tienes una lista y ya aprendiste a utilizar el método de listas, y sacas una hoja donde anotas todas las tareas que tienes en el día, y anotas 50 tareas y terminas una, o dos. Y luego pasas las 48 al siguiente día, más las otras 50. Entonces ya tienes 98 tareas, y solo terminas una, te quedan 97. Al otro día agregas otra 50, y ya tienes 147, creo. Y así, y terminas con una lista de 300 tareas por hacer, y entonces no te sirven de nada las listas. Realmente te aturde más saber que tienes 150 tareas pendientes por hacer. ¿Cómo manejar esto? Ahorita te lo digo. El siguiente paso, después de que listas las tareas más urgentes, es dividir esta lista en trabajos críticos de ahora, que necesitan atención hoy mismo, y quizás unas 10 tareas que digan oportunidad ahora, que sean para completarse en los próximos 10 días. O sea, tareas de inmediatamente, y tareas de la semana, por así decirlo. Divide tu lista en tareas de hoy, sí o sí, y las tareas de la semana. Muchísimas veces, nosotros sabemos cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida, pero las dejamos en el segundo, tercer lugar. Y como solo hacemos una tarea al día, pues terminamos haciendo las tareas que son para el otro mes, para la otra semana, para dentro de tres días, y hacemos todas las tareas menos las que son para hoy. ¿Por qué? Porque quizás son las más complicadas, porque quizás son las más aburridas, ¿sí? Quizás son las más difíciles, las que te toman más tiempo, las que te toman más concentración mental, más esfuerzo cognitivo. Y el cerebro trata de evitar el esfuerzo cognitivo. Bueno, el cerebro de muchos más que el de otros. Entonces, fíjate, muy interesante. Lo primero que haces es enlistar todas las tareas más urgentes. Segundo, dividirlo entre las tareas para hoy, y las tareas para esta semana, por así decirlo. Y entonces ya tienes una idea de cuáles son las tareas para hoy, que sí tienes que realizar. Y no realizas nada más que esas tareas. Porque ese es el gran problema. Cuando tú das una lista y te ponen a hacer otras cosas y otras cosas, y te llaman por teléfono y contestas, y te escriben en el celular y contestas, y tocan la puerta y vas a abrir. ¡No! Te invitan a una fiesta a tomar o lo que sea, y vas también. Estás perdiendo tu tiempo. Estás dispersando. Entonces, mejor no hagas listas y di, no voy a hacer nada hoy. Bueno, mejor me voy de fiesta, ¿sí? Si quieres hacer eso. Gracias, chicos, por compartir la transmisión y ayudarnos a que esto llegue a muchas más personas en el mundo. Fíjate lo que dice el libro. Una vez que el trabajo alcanza cierto volumen, un simple enfoque en hacer las tareas importantes va a dejar de funcionar. Porque, como ya te dije, vas a terminar con 40, 50, 100 cosas por hacer en tu lista. ¿Sí? Entonces, lo que tú necesitas es lo que ya te decía, dividir las tareas. Porque la mayoría de tareas que anotamos tiene una vida media muy, muy corta. ¿Sí? Y su importancia disminuye en el mismo día. Por ejemplo, yo no sé, ir a comprar leche, ir a comprar cereal. Esto tiene un tiempo de vida muy corto. Estas son tareas que son inmediatas. Inmediatas. Y que no deberían estar en la lista una semana, ni dos días, ni tres días. Entonces, tú anotas ese montón de tareas inmediatas, las agrupas en un momento del día y además haces tus tareas importantes. Porque muchísimas veces sucede que en tu lista pones comprar cereal, visitar a un amigo, salir a hacer bicicleta, dentro de muchas otras cosas y terminas con las tareas importantes sin hacerlas. Por aquí dices, Rolas, empezar con las más fáciles. Fíjate que te recomendaría y lo que recomiendan aquí todos los libros de productividad que he leído, quién sabe cuántos, en el Club de la Mente, al menos, por lo menos, 20. Todos dicen lo contrario. Debes empezar con las tareas que son más difíciles. Porque son las que estás tratando de postergar. ¿Cuáles son las tareas que vas a poner primero? Ir a traer la leche, ir a traer el cereal, salir a pasear en bicicleta, llamar al banco. Esas son las tareas que vas a poner de primero. Y quizás no son las más importantes. Anotas las tareas que son importantes para la productividad y agrupa todas esas tareitas que pierden valor en un día. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, lo primero que voy a hacer, supongamos que tú quieres escribir un libro, es escribir durante dos horas. Después de eso voy a hacer, yo no sé, otras actividades. Y a las 3 de la tarde voy a pasear en bicicleta, comprar la leche, comprar las granos. ¿Sí? Pero primero haces todas las tareas que te hacen ganar dinero, que te hacen obtener felicidad, que te hacen producir. Te lo puedo decir, el mayor error que se comete en las listas es colocar primero todas las tareas que no te hacen producir resultados. Y entonces, ¿qué pasa? Que a las 5 de la tarde tú te sientas y dices, bueno, ya voy a empezar a trabajar. Ah, no, ya estoy cansado. Ya no trabajaste. Y entonces no hiciste nada en todo el día. Lo único que hiciste fue ir a comprar la leche, ir a comprar los granos, ir a comprar la bicicleta y solo eso. ¿Y tareas importantes? Nada. Solo comprar. Entonces, compraste unos zapatos, compraste un pantalón, compraste una bicicleta, compraste un perro, compraste la leche, pero no trabajaste. Y si el otro día es así, y el otro día es así, y el otro día es así, ¿sabes qué va a suceder? Que dentro de poco van a haber pasado 3 meses sin que hayas trabajado nada y vas a haber gastado todos los días. El cerebro quiere, ya te lo dije, bueno, muchos cerebros quieren evitar, realmente todos los cerebros, pero unos más que otros, quieren evitar el esfuerzo cognitivo. Y las tareas que son las que te gustan, las que te agradan, las que incrementan los neurotransmisores de tu cerebro, son las que no te hacen producir, ¿sí? Son comer chocolate, son ir a la fiesta a tomar, son salir a pasear, esas son las tareas que tú vas a poner primero, porque eso es lo que tu cerebro quiere, lo que le gusta al cerebro. Lo que tienes que hacer es lo contrario. ¿Qué es lo que odio hacer? Sentarme en la computadora a trabajar, salir a tocar la puerta para vender lo que vendas, ¿no? Para vender Biblias o lo que sea que vendas, ¿sí? Esas tareas las que quieres evitar a toda costa son las que debes de poner primero. Y por último, si te queda tiempo, pon lavarte los dientes, salir a pasear y hablar con los amigos. No, 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 es que eso es importante. Sí, claro, es importante, pero si tú acostumbras permitir, porque fíjate, no es algo que yo te estoy diciendo, es algo que sucede en tu cerebro. Si tú acostumbras permitir que el placer en tu cerebro mande, entonces cuando quieras hacer cosas importantes no vas a poder. Y lo que vas a hacer es volver a ir a la fiesta, volver a perder el tiempo, volver a salir a la calle, a conocer gente o lo que sea que hagas muchas veces. ¿Sí? Todas las tareas que quieres evitar a toda costa, esas ponlas de primero y después ponlo facilito. Cambiarte de calcetines, déjalo para el final del día. Matías dice, saludos desde Argentina, te tengo como ver primero en tu página, me gustaría que hagas un video de cómo hacer publicidad en Facebook, te mandé un inbox. Muchísimas gracias Matías, te va a contestar mi asesor seguramente y ya tenemos cursos de hacer publicidad en Facebook, vamos a sacar más cursos seguramente, pero ya tenemos cursos de esto, el reto 90 te enseña a hacer publicidad en Facebook, ese principalmente. Sigamos que ya tengo que terminar la transmisión, ¿qué más te digo? Catalogue, mira lo que dice, muy interesante, a corto plazo y largo plazo, las prioridades, ¿sí? Personalmente ya te lo dije, yo tengo mis tareas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales y a 20 años. Así es como tengo organizado mi calendario. El tiempo ocupado en tareas no es el tiempo para intentar administrar las tareas, esto es importantísimo, tómate tiempo para administrar tus tareas. Muchísimas veces pensamos, bueno voy a empezar a trabajar y después al rato me organizo, no te vas a organizar nunca. Antes de empezar a trabajar te organizas porque si tú no planeas seguro vas a terminar en la fiesta de tu primo. Si tú no planeas seguro vas a terminar borracho o borracha en el bar de la esquina en vez de trabajar. Si tú no planeas vas a terminar viendo televisión y comiendo hamburguesas a las 3 de la tarde diciendo de verdad que tenía que trabajar. ¿Sí? importantísimo me parece cómico lo que te digo sin embargo tú sabes que es cierto y que te sucede muchísimas veces en la vida y la idea no es decirte mira lo mal que estás la idea es que aprendas el conocimiento para que puedas implementarlo en tu vida y te vaya mejor y que avances para eso es el club de la mente no es para decirle nada malo a nadie ¿qué más te puedo decir? para evitar interrupciones revisa el correo electrónico solo durante tiempos libres o sea estructura al final del día al final de la semana al final del mes nunca más en la vida uno de mis mentores no tiene ni correo electrónico ni Facebook ni Whatsapp por lo menos y dice he hecho y ha hecho como 150 millones de dólares sin tener correo electrónico entonces ¿para qué quiero uno? ¿sí? he hecho 150 millones de dólares sin tener Facebook y Whatsapp entonces ¿para qué quiero uno de esos? ¿sí? y literalmente no los tiene su gente se comunica por esos medios y él solo habla y dice mándale un correo a este tipo mándale un Facebook a este otro pero él no tiene eso no lo necesita y voy terminando la transmisión con algo importantísimo acuérdate que te había dicho de las listas y te voy a decir cuál es el método más efectivo que yo utilizo para el manejo de las listas de las listas diarias de trabajo y algunas personas o personalmente yo también lo denomino como el método Eisenhower ¿por qué el método Eisenhower? para mí personalmente él ha creado realmente no creo un método de productividad pero tiene un método de prioridades tan importante Eisenhower tú sabes fue presidente pero en algún momento fue el general a cargo del desembarque de Normandía en la Segunda Guerra Mundial te voy a contar un poquito lo que sucedió en Normandía en la Segunda Guerra Mundial 150 mil soldados fueron desembarcados primeramente mediante un asalto aéreo de 200 aeronaves seguido por un desembarco anfibio en la tierra de 5 mil barcos imagínate 200 aeronaves seguidas de 5 mil barcos para desembarcar 150 mil soldados ¿tú crees que el general Eisenhower tenía un método adecuado de prioridades? por supuesto que sí ¿y cuál es el truco? te lo digo para terminar la transmisión el lugar donde no debes almacenar tus tareas es en la cabeza muchísimas veces pensamos que tenemos una mente privilegiada una memoria increíble y la realidad es que debemos hacer este proceso ¿cuáles son las tareas más importantes del día? cada dos horas porque te vas a sorprender a ti mismo a ti misma diciendo ya programé mis actividades aquí están las cinco actividades más importantes del día y te vas a sorprender que a las dos horas estás viendo televisión en vez de estar trabajando entonces vuelves a repetir el proceso Eisenhower el método Eisenhower vuelvo a repetir ¿cuáles son las prioridades del día? estas a las dos horas otra vez estás jugando ¿cuáles son las prioridades del día? estas y las vuelves a notar es la mejor manera de manejar tu productividad realmente no necesitas de ningún método mágico ni nada por el estilo no necesitas 40 asistentes muchas veces cuando contratas un asistente o dos o tres o cuatro o cinco o seis o siete te das cuenta que lo que estás haciendo es contratarlos para que hagan el trabajo que tú no puedes hacer porque no eres suficientemente productivo entonces con un asistente es más que suficiente hay personas que dicen tengo dos tres cuatro asistentes sí pero probablemente es lo que tú no quieres hacer que vas a poner a hacer a los demás pero si son tus actividades tú las tienes que hacer acuérdate de eso bueno chicos chicas el club de la mente mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos hoy hablando de gestión del tiempo y manejo de prioridades quieres alcanzar más cosas en tu vida aprende administrar tu tiempo de la manera correcta nos vemos en un próximo episodio compartan la transmisión para que lleguemos a muchas más personas en el mundo un abrazo para todos mi nombre es Gabriel Blanco nos vemos mañana